El Evangelio cambia Un camuflaje Da un mensaje Coraje Nuestro traje Portamos un camuflaje Y esta vestimenta por sí sola da un mensaje Una franela que representa coraje Que nos identifica y diferencia nuestro traje Un pantalón apoya nuestra perspectiva De que entramos a esta guerra para salvar vidas Este uniforme lo usaremos cada día Llevando la esperanza con honor y valentía Más que un uniforme es una armadura Es un respaldo que usamos para mostrar a Jesús Donde sea que vamos No te das cuenta del loco que atrás llevamos Estamos haciendo historia hasta con la espalda te predicamos No es un cargo ni rango tampoco un mando no sé Trata de letra ni un nombre que fue inventado Se trata de una carga impuesta que al lomo llevamos Se entiende a mi hermano Guerreando vamos nos jugamos Y un pueblo anda fervientemente Dedica potentemente Que tumba rotundamente el ambiente donde se encuentre Se siente entre tanta gente consciente De que valientemente si se trata de luchar dice presente Por las calles se destacan firmes en el énfasis Se proclaman la palabra que iluminará el país El motivo de usar esto es porque nos hace feliz Y si preguntan quiénes somos Ya tú sabes qué decir Portamos un camuflaje Y esta vestimenta por sí sola da un mensaje Una franela que representa coraje Que nos identifica y diferencia nuestro traje Un pantalón apoya nuestra perspectiva De que entramos a esta guerra para salvar vidas Este uniforme lo usaremos cada día Llevando la esperanza con honor y valentía Listo pa' dar lo mejor y lo mejor de lo mejor Es que ese amor lo entregamos dándonos vela Ya comprendimos el valor de la franela que seca el sudor De los que salen a dar lo mejor mairela Estamos en las grandes ligas de predicación Es como estar en el NBA pero con más acción Pero esto tiene más peso por la pasión Nos vestimos de salvación y marcamos nuestra nación Juega, levante el puño si esta franela evitó problemas Usándola sentimos que estamos en paz suprema Le perdimos la pena Por la plena convicción de que esta generación Tumbará el sistema Ya estamos en las grandes ligas de predicación Es como estar en el NBA pero con más acción Te convocamos a entrar a esta selección El green team del alestar del cielo en la revolución Dilo Portamos un camuflaje Y esta vestimenta por sí sola da un mensaje Una franela que representa coraje Que nos identifica y diferencia nuestro traje Un pantalón apoya nuestra perspectiva De que entramos a esta guerra para salvar vidas Este uniforme lo usaremos cada día Llevando la esperanza con honor y valentía Hay una placa de color olivo Márcada en la parte superior izquierda A la altura del corazón Es un sello que tiene vida El que lo ve recuerda estas personas Porque es su identificación La cruz ensangrentada trae memoria El sacrificio que hizo propicio La salvación para el que quiso entregarse Y así mismo al juicio sin negarse de inicio A esta gran evolución que para nosotros es un vicio Portamos un camuflaje Y esta vestimenta por sí sola da un mensaje Una franela que representa coraje Que nos identifica y diferencia nuestro traje Un pantalón apoya nuestra perspectiva De que entramos a esta guerra para salvar vidas Este uniforme lo usaremos cada día Llevando la esperanza con honor y valentía Portamos un camuflaje Y esta vestimenta por sí sola da un mensaje Una franela que representa coraje Que nos identifica y diferencia nuestro traje Un pantalón apoya nuestra perspectiva De que entramos a esta guerra para salvar vidas Este uniforme lo usaremos cada día Llevando la esperanza con honor y valentía ¡Gracias!